¡Hey! ¡Chiniana! ¡Lahaira! 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 ¡Uh! ¿Qué es el bebé? ¡Dame de un bebé! ¡Eh! ¡Tú bien! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Eh! ¡Edo! ¡Se llegó a lo mejor del parque! ¡Bárbaro! ¡Uh! 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 Música ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja! Te voy a dar una cosita, mi amor, te voy a dar una cosita, Juan, te voy a dar una cosita, mi amor, y Gorgito, y Gorgito, y Gorgito, Gorgito, te voy a dar una cosita, ya que aquella no te da, yo te la voy a dar, oí, te voy a dar una cosita, dice, mira. Una cosita. ¿Vale? Nada, no te voy a dar una cosita, yo te voy a sustituir la opción. Then I will say, today, next to Gorgito, and have another man, seven mammں, 10 and half pujas, taking, sleep, 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 sleep. Gracias.